Buenas tardes chicos, ¿cómo están todos? A ver, en breve vamos a empezar con la solución de algunas preguntitas que han venido en física del examen de admisión de la uni, ¿no? Que ha sido tomado hoy. A ver, vamos a preparar la pizarrita. Bien, me avisan si se escucha, no se escucha. En breve ya vamos a seguir empezando chicos, ya vamos a empezar. Vean compartiendo por favor el material. ¿Qué tal Piero? Buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ahí así se escucha, ¿no? Ya, perfecto. Voy a compartir. Hmm. Ahí ya. Entonces, ¿cómo es esto? A ver, compartan chicos, compartan. Yo también voy a compartir, compartir en grupos de la página. Ajú. Ajú. Ah, no hay. Allá por este medio no hay. Ajú. 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 Ajú Uh-huh. Juanjo, Juanjo, ¿ya? Juanjo. Ya está, chicos. A ver, vamos a empezar una vez. A ver, más bien voy a abrir el material. Increíblemente, todavía no le... A ver, ¿dónde está? Este, uní. Este es. Ya está. Uh-huh. Bien, chicos, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a empezar de una vez con este solucionario del examen de admisión que ha sido tomada hoy. Uh-huh. Hoy fue tomado, obviamente, las preguntas de física, nada más, bueno, las preguntas de física. A ver, se agradece más bien a la Academia UNICEF por la confianza y sobre todo a nuestros alumnos, ¿no? Que nos han, este, ayudado a armar estas 10 problemitas y algunas, algunas adicionales que me han estado enviando por aquí. Claro que no, este, no tiene denunciado, pero las otras sí, más o menos, que se acuerdan los, los chicos. Vamos a empezar de una vez con el primer problemita. A ver, problemita número uno. A ver, problema número uno. Problema número uno. Descarga el material, muchachón, comparte y dime cuánto te salió el primero. Fíjate si te vino a ti en tu examen también. Ayúdanos, ayúdanos con eso, por favor. Mientras, voy a ir leyendo. Uh-huh. Vamos a ir leyendo. Ah, Pierito, 700. Espero te vaya, te vaya bien, ¿no? Te vaya excelente. A ver, sigamos. Entonces, dice aquí, un sistema masa-resorte horizontal oscila. A ver, ya está. Yo también voy a entrar al directo. Ayú, ya está, ya lo puedo ver. Listo. Dice, oscila tal que su energía es de 25 milijoules. A ver, empezamos así entonces. La energía del sistema masa-resorte, ya, la energía del sistema es, según el ejercicio, ¿cuánto me dice? 25 milijoules. Ya está. 25 milijoules. Ahí está. 1 milijoules. Profe, pero la energía total del sistema sale en función de la potencial elástica máxima o la energía cinética máxima. Bueno, vamos a terminar de leer el ejercicio. La constante de elasticidad del resorte es 80. Calcule en Newton la fuerza máxima que aplica el resorte sobre el cuerpo. Perfecto. Perfecto. Mira. Entonces, ya sabemos qué ecuación vamos a escoger para la energía cinética, perdón, la energía del sistema. Sería la elástica máxima, ¿no? Un medio de la constante del resorte multiplicado por la amplitud elevada al cuadrado. Y esto, chicos, es igual a 25 por 10 a la menos 3. Profe, bacán. Pero, recuerda, lo que nos están pidiendo nosotros, ¿qué es? La fuerza máxima que se aplica el resorte. Nosotros sabemos que la fuerza máxima que se aplica el resorte es K por la amplitud. Profe, entonces la despejamos aquí. K por ahí te queda una amplitud, pero no tengo la amplitud, profesor. Pero sí tiene la constante K. Entonces, lo que nos conviene es multiplicar aquí por K y aquí por K. Pero K tiene un valor de cuánto? Mira, 80 newtons por metro, según los datos que nos dijeron los chiquitos, los muchachones. Entonces, a ver, este 2 va a pasar a multiplicar 54, ya, pues ya salió, ¿no? Ya salió, ¿no? A ver, K por A al cuadrado, que es la fuerza máxima. A ver, K por A, todito esto al cuadrado, ¿a qué es igual? A ver, ayúdame entonces. Entonces, 50 por 80, eso es 4.000. Con este 10 a la menos 3, te quedó como 4. Profesor, por lo tanto, K por A, sabemos que es la fuerza máxima, nos da un valor de cuánto? 2, 2 newtons. Listo, chicos. 2 newtons, ¿cuál es la clavecita? Bebecita, en este caso. En este casito sería la B. Descarga el material. A ver, chequea, chequea, por favor, si es que te vino parecido. Bebecita, ¿no? Bebecita. Ya está. Primer problema desarrollado. A ver, sigamos, sigamos. El segundo ejercicio. Uy, allá. Verdad, verdad, sorry, sorry. No me había dado cuenta. Está la costumbre. Y ahora sí, ahora sí. Sorry, chicos, sorry, sorry. No había olvidado de que se veía eso. Ya. A ver, segundo ejercicio. A ver, ¿qué me dice? Los extremos de dos resistencias, de 3 ohmios y 7 ohmios conectados en serie, se conectan a una batería. A ver, problemita número 2. Problema número 2. Problema número 2. A ver, vamos a desarrollar el segundo ejercicio. Que se pudo reconstruir. A ver, dos resistencias están en serie. Ya a ver, vamos a tener aquí en serie, chicos. Ahí están. Y estas me dicen que van a ser conectadas a una batería seria como tú. Claro. A ver, mira. Ya está. Listo. ¿De cuánta es la resistencia de cada uno? Uno es de 3, el otro es de 7. Genial. Comenzamos, mira. Aquí está el de 3. El de 3 ohmios. Y por aquí está el de 7 ohmios. Ahí está. 3 y 7. Terminemos de leer. A ver, se conectan a una batería. Calcule en volt la fuerza electromotriz de la batería. Si la potencia que disipa en la resistencia de 3 ohmios es 4,32. Ya. A ver. Se conectan a una batería. Ahí está. Cuya fuerza electromotriz me piden calcular. Por aquí va a circular, obviamente, ya que están en serie, la misma corriente. Que voy a llamar I. Y, según el problema, la potencia que disipa la resistencia de 3 es 4,32. A ver. La potencia del de 3 ohmios. 4,32 watts. ¿No? Watts o miliwatt. Ah, no. Está bien. Ya está. Y con eso me piden el E. Bueno. A ver. A ver, muchachones. Nosotros sabemos. A ver, aquí. Mira, mira, mira. Que si pasa una corriente I. La potencia que disipa él. Mira. Ojo. La potencia que disipa él va a ser igual a la diferencia de potencial entre los extremos al cuadrado dividido entre el valor de la resistencia. Ah, sí, profe. Tienes razón. Ya. Ahora. Según nosotros en la ley de Kirchhoff, sabemos que, mira, 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 mira. La resistencia equivalente va a ser de 10. Entonces, él, él va a tener qué valor. Profe, sería 10 por I. Ah, muy bien. Pero, ¿qué diferencia de potencial tiene la resistencia de 3 ohmios, chicos? Profe, él va a tener una diferencia de potencial de 3I. Ah, ya. Ah, pero mira, E es 10I y él es 3I. Este 3I me representa cuánto de E. Profe, son sus 3 décimos. ¿Te das cuenta? Ah, o ya era, profe, ¿verdad, no? Claro, pues. Entonces, yo voy a decir aquí A y B. A ver, nosotros estamos notando que la diferencia de potencial entre A y B en función de E sería, ¿qué? O sea, los 3 décimos de E al ojo. Entonces, voy a reemplazar eso acá de una vez, mira. Sería los 3 E. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, ¿no? Los 3 E décimos, ya toditito esto, elevado al cuadrado, entre el valor de la resistencia, profesor. Y la resistencia es de 3, pues. Y esto es 4,32 watts. Ya está. Mira, a ver, directo, ¿no? ¿Cuánto vale mi E? A ver, chicos. Ustedes que son bravos en operaciones. ¿Cuánto te sale? A ver. A ver, vamos a usar este. Ah, qué chévere, por ahí me enviaron otra vez. Qué bueno. A ver, usando la calculadora. Sí, porque no tenemos de otra. ¿Cuánto nos va a salir? A ver. Sí, porque no tenemos de otra vez. Ya, 12, ¿no? Sale 12. Sale 12. 12 volts. ¿Cuál sería mi clavecita en este caso? La A, ¿no? Clavecita, la A. Ahí comprueben si está bien, está mal. Me avisan, por favor. Ya, ustedes mismos son ahí. Ustedes mismos son. Ya está. Ahí está. Ya me pasaron ya la calculadora. Ahora sí. Ya la voy a poder desarrollar mejor. Ya, chévere. Gracias, gracias. George VBR. ¿Qué es eso? Ya. A ver. Por aquí están pasando otra. Ah, pero esta sí ya la he puesto ya. Sí está. Sí está. Sí está en el material. A ver. Sigamos nuestras vidas, entonces, chicos. Sigamos nuestras vidas. Problema número 3. A ver. Problemita número 3. Problema número 3. Problema número 3. A ver. Problemita número 3. Ya está. A ver. Según esto me dice. Ah, mira, justito. Esta pregunta está muy bonita. Sencilla. Claro, todos los alumnos que se han preparado con nosotros, obviamente lo han desarrollado. Bueno, ya hemos hecho problemas parecidos. Mira. Dice, a las 6 am, el cazador Jack y su perro se dirige hacia la zona de caza. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Jack y su perro, me dice, ¿no? Ahí está. Por aquí se encuentra Jack. La clásica. La clásica. Y por aquí está su perro. Hmm. Soy malo dibujando perritos. Mejor así nomás, ¿ya? Lo voy a representar con una bolita. Lo voy a representar con una bolita. Claro. Eh, ¿qué me dice luego? Dice, eh, se dirija hacia la zona de caza ubicada a 10 kilómetros. Ya. Esta que sea la zona de caza. La zona de caza. Obviamente, según el ejercicio, esto está a 10 kilómetros. Uh-huh. A 10 kilómetros. ¿Qué más? Ah, y son las 6 am. Son las 6 am. Uh-huh. 6 am. 6 no más. Suficiente con el 6. ¿Qué más me dice por acá? El perro corre dos veces más rápido. Me dice. El perro corre dos veces más rápido. Llega a la zona de caza. Dice, y da la vuelta. Mmm. A ver, muchachones. Si corre dos veces más rápido, mientras la persona, por ejemplo, avanza con una rapidez V, el perro, que va a ser esta bolita, sería dos veces más. O sea, 3 V. ¿No? Claro, profe, 3 V. Ya. ¿Qué más? Llega a la zona de caza y da vuelta, corriendo de regreso hacia el cazador, desplazándose así constantemente de un lado a otro entre el cazador y la zona de caza. ¿Qué longitud en kilómetros recorrido? Dice, ha recorrido, sería, ¿no? En total, el perro, si el cazador llega a la zona de caza a las 7 am. Ah, mira, ve. El cazador llega a la zona de caza a las 7 am. Profe, pero si ha llegado a las 7 am, quiere decir que ha avanzado durante una hora. Ahora te pregunto, el perro también ha avanzado a la zona de caza, regresado al cazador, avanzado a la zona de caza, regresado al cazador y así. ¿Durante cuánto tiempo, ah? También una hora. Bueno, entonces ya sabemos el recorrido total que realiza el perro. El recorrido total del perro, vamos a ponerlo aquí, el recorrido total, total, obviamente del perrito. ¿Cómo lo calculo? Profe, será su rapidez multiplicado por el tiempo. Profe, el tiempo es una hora. Ah, correcto, muy bien. Y la rapidez es V. Chicos, si yo trabajo primero solo con Jack, con el cazador, estos 10 van a ser igual a ¿qué? A su rapidez por el tiempo que es 1, ¿no? Ah, sí, profe. Pero del perro va a ser 3 veces V por el mismo tiempo. 1, ya pues ya salió, ¿no? Claro, va a ser el triple, 30 kilómetros. Nada más. 30 kilómetros. 30 kilómetros, la clavecita, la C. Me lo piden en kilómetros, así que está bien. Ya está, mira. Clavecita Cecilia. Ya está. Listo. Listo. ¿Cómo vamos por ahí, chicos? A ver, comenta si alguno de estos ejercicios te ha venido. Número 4. A ver. Problemita número 4. Problema número 4. A ver. Vamos a leer el ejercicio número 4. Ahí está. Problemita número 4. A ver, ¿qué me dice? Uy, ahora. Ahora sí. Ya, a ver. Dice. Se tiene 200 gramos de agua salada. Ya. 200 gramitos de agua saladita. Con 1,08 gramos por centímetro cúbico de densidad volumétrica. De densidad volumétrica. Ahora sí. Ya puede entrar. Calcula aproximadamente en centímetros cúbicos el volumen de agua pura. Dice que se debe agregar para obtener agua salada con 1,04 gramos por centímetro cúbico de densidad volumétrica. Ya está. Ah, mira, a ver. Ya pues, entonces. Planteemos rapidito. A ver. ¿Cuánto tenemos inicialmente? A ver. Inicialmente. Inicialmente. A ver. De masa tenemos 200 gramos, me dice. 200 gramos. Profe, entonces con eso podemos calcular su volumen. Bueno. También. ¿Por qué, profe? Porque tenemos de dato la densidad. No te olvides que densidad es masa entre volumen. Entonces el volumen va a ser masa entre densidad. O sea, su volumen ocupado va a ser 200 entre la densidad que es 1,08. 1,08. Ya. Lo dejo así por mientras. Ahora voy a poner aquí luego. Luego. A ver. A la masa, mira. Vamos a agregarle. Vamos a agregarle. ¿Cuánto? No sé, profe. Yo tampoco. Eso es lo que vamos a tener que calcular. Bueno. A ver. Pero me piden el volumen, no la masa. Ah, tienes razón. Entonces aquí el volumen voy a poner que es 200 entre 1,08. Ya. ¿Cuánto volumen? No sé. Voy a ponerle VX. ¿Qué es lo que necesito? Ah, ya profe. Como densidad ya te dije es masa entre volumen. La masa va a ser densidad por volumen. Aquí. Densidad. Pero desde el agua pura. El agua pura es 1, ¿no? Un gramo por centímetro cúbico. Multiplicado por cuánto? Por este volumen que está en centímetros cúbicos. Ya está. Profe. Si nosotros dividimos. Ajá. Si nosotros dividimos tiene que darme cuánto? Tiene que darme 1,04, ¿no? Claro. 1,04. Ya está. Listo. Eso es todo, chicos. A ver. Operación. Óperalo, please. ¿Cuánto te sale? A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí lo había desarrollado, creo. Ajá. No, creo que no lo he hecho. No, esa recién me la han pasado. Bien, chicos. Entonces, ¿cuánto les sale a ustedes? Vamos. Compártanme su respuestita, por favor. A ver. Sí. No está. Ajá. Hay 185 puntos. Ah, ya. Ahí está, ¿no? La B, ¿no? 185,2. Chévere, ¿ah? 185,2 centímetros cúbicos. Bebecita. Bebecita. Ya está. Listo. Bebecita. Bien, chicos. Vamos cuatro problemitas. Vamos cuatro problemitas los cuales los hemos desarrollado de forma muy breve, ¿ah? Recontra sencillo, chicos. Recontra sencillo, ¿no? Más bien, no te olvides, comparte, comparte la transmisión para llegar a más chicos a ver si es que por ahí también nos mandan algunos ejercicios que les ha venido en su examen de admisión. No sin más, recordarles que estamos aperturando nuestros ciclos. Vamos, mira, el 16 de agosto, la próxima semanita, tenemos el semestral intensivo, el semestral básico y el escolar formativo. Ya sabes, si ya, bueno, te has quedado por poco en el examen de admisión, te recomendamos el semestral intensivo. Si recién estás iniciando o queriendo postular a la uni, el semestral básico te va a ayudar bastante. Ahora, no creas que porque es semestral básico no vas a tener lo necesario para poder ingresar. Obviamente, obviamente, recuerda que la preparación también depende de ti. Pero nosotros te vamos a ayudar para que logres, logres tu ingreso, chicos. Así como nuestros alumnos que van a ingresar más ratito, ¿no? Saliendo los resultados. A ver, sigamos con cuatro problemitas más entonces. O bueno, lo que alcance también, pues, ¿no? Luego otra pizarrita, así rapidito más, rapidito, chicos. Bien, continuemos entonces. Continuemos, continuemos. Siguiente problemita entonces, número 5. Bajamos por aquí. Ah, mira, física moderna. Problemita número 5. Problema número 5. Problema número 5. Número 5. A ver. Me dice, vamos a darle una leída rápida. Dice, al iluminar con luz una superficie de potasio. Sí, ya no veo, ¿verdad? Una superficie de potasio, la energía cinética de los electrones emitidos es de 1,04 por 10 a la menos 19 joules. Joules. Calcule aproximadamente, en nanómetros, la longitud de onda de la luz. La función de la luz. La función de trabajo, la función de trabajo, perdón, del potasio es de 2,29 electron volt. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8. La constante de, plan, 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 es 6,63 por 10 a la menos 34. A ver, creo que todo me conviene tenerlo en joules, ¿no? O en electron volt No, me conviene todo en joules Entonces comencemos A ver La ecuación del efecto fotoeléctrico es La energía que emiten los fotones va a ser igual a la función trabajo Más la energía cinética máxima La energía cinética máxima ya de los fotoelectrones ¿Cómo se calcula el h por la frecuencia? O h por c sobre lambda Y esa es la que vamos a usar hoy Ahorita, ¿no? Me piden... Sí, la longitud de onda de la onda de luz Ya está Será entonces 6,63 Por 10 a la menos 34 Multiplicado por... A ver... Ah, no, eso es lo que me piden, ¿no? Más perdido Ya Multiplicado por 3 por 10 a la octavia 10 a la 8 Entre la longitud de onda que me están pidiendo La de la luz incidente Igual a que a... A la función trabajo Creo que es 2,29 electron volt Profe, 2,29 ¿Cómo lo transformo? Uy... Está sencillo eso ¿Te acuerdas cuánto vale la carga del electrón, no? Ya, listo Comence es suficiente Pero también te lo dan de dato Electrón vola Joule 1,16 A ver... Por 1,6 6, perdón Por 10 a la menos 19 Joules Profe, todo está Joules Sí Falta, ¿no? ¿Qué nos falta? Falta ella, profe No, te falta la energía cinética La energía cinética máxima según el problema es 1,04 A ver... 1,04 por 10 A la menos 19 Oh, qué chévere, ¿ah? 10 a la menos 19 ¿Listo? Nada más Nada más ¿Ves? Y con eso vamos a despejar Este lambda Profe, ¿cuánto sale la lambda? A ver... Lambda en nanómetros A ver... Compárteme, compárteme por favor ¿Dónde está la calculadora? A ver... 6, 1,6 Ya... Se puede sacar, ¿no? Una prox ¿Cuánto es? 2,29 Por 1,6 A eso le vamos a sumar 1,04 Ya está Ahora el 6.63 por 3 Dividido entre ese resultado, ¿no? 422 nanómetros O sea, es 423 Ya está 423 nanómetros Listo Nada más, chicos Nada más Clavecita Besito Besito, profe Sí, sí, sí Pero estamos en pandemia Uy, ¿verdad, no? Ya, entonces... La B de bróster Ahí está La B de bróster Ya me antojé A ver, siguiente, siguiente Siguiente, siguiente Mira, problemita Pro... Uy... Problema El problema 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 El hambre, pues chicos El hambre Todavía no hay almuerzo Todavía no hay almuerzo Pero aquí estamos apoyándolos ¿No? Para que vean Se animen también Este... A dar el examen de admisión Ya ves que En sí Basta con estudiar Recuerda Estudia para aprender No para dar el examen Si tú estudias para aprender Te aseguro que el examen Lo hubieras hecho muy rápido Así como lo estamos desarrollando ahorita Y con seguridad Con seguridad La velocidad Si depende de ti Así que Tienes que poner Tu cucharaza Si Cucharón, profe Cucharón Si, si, si Si, muchachones A ver Siguiente ejercicio Entonces Número 6 Un automóvil Ingresa a un óvalo De 100 metros De diámetro Ah, profe Si es 100 metros De diámetro Su radio A ver Voy a poner Diámetro 100 Mira Diámetro 100 100 metros De diámetro Profesor quiere decir Entonces Que su radio Es 50 ¿No? Claro Su radio Es 50 ¿Qué más? Ajá Con una rapidez De 27 kilómetros Por hora Constante Me dice ¿No? Ya Calcular En radianes Por segundo La velocidad Angular Bueno Se sobreentiende Que es su módulo ¿No? En radianes Por segundo Bien Esta rapidez De 27 Kilómetros Por hora Es su rapidez Tangencial Uy ¿Qué? ¿Así nomás? Bueno A ver Es que lo que sucede Es que Esto lo podemos Igualar a qué Al angular Que me piden Multiplicado Por el radio Bueno Ya está Él Comenzamos A ver 27 por Profe Pero tiene que estar En metros Por segundo Eso ya tú Sabes ¿No? Por 5 Sobre 18 Ahí está Por 5 Sobre 18 Igual a qué A B doble Que me piden Multiplicado Por 50 Por 50 Profe Radianes Eso Te mismo Son ¿No? Te mismo Son ¿Qué sería la clavecita? Alfalfita ¿No? Alfalfita Ya está A ver Estaba bonito Estaba bonito Pasemos al siguiente ejercicio Entonces Siguiente problemita Número 7 Ya está Oh oh A ver A ver ¿Hasta dónde me alcanzo? ¿Me está aquí? Sí Sobra ¿No? A ver Problemita Número 7 Problema Número 7 Lo hacemos Alcanzar Entonces Lo hacemos Alcanzar A ver Vamos a leer El problemita Número 7 Y todo Problemita 7 Dice En el fondo De una piscina De un metro De profundidad Se encuentra Un espejo Cuyo rayo De luz Incide Sobre la superficie De agua Por P Con un ángulo De incidencia De 30 Luego De reflejarse En el espejo Sale Dice Por el punto Q Ah mira Que interesante Calcula aproximadamente Centímetros La distancia Entre los puntos P y Q Ya está A ver Entonces Este es el agüita Un ratito Disculpe que le de la espalda Chicos Disculpenme A ver Ahí está El agüex Vamos a trazar De una vez La normal Aquí La normal El espejo Está debajo Obviamente A ver Voy a tratar De colocarlo Por aquí A ver Ahí se ve No se ve Allí Si se ve Si se ve Ya está Allí si se ve Ajá Ya está A ver Bueno Vamos a exagerar un poquito Ya Solo por el problema Ahí está el espejito Mira Me dice Me dice que El ángulo de incidencia De cuánto es Ya me olvidé De 30 grados Ya 30 graditos Aquí Así Mira Así Ya está Y luego Se va a refractar ¿Correcto? A ver Bien La distancia ¿En qué? ¿En centímetros? Aproximadamente Sí En centímetros ¿No? Me dice que El índice De refracción Del agua Es 4 tercios Uy Uy Bueno Aquí por si acaso El ángulo Tiene que ser Menor de 30 grados ¿No? Si profe Ya Pero Bueno Voy a exagerar Por esta vez Ya Para poder hacer Un buen gráfico Chicos Ya A ver Mira Se viene por aquí Allá Y cuando se refleja Ustedes saben Que se refleja Con el mismo ángulo ¿Qué tipo de triángulo Se está formando acá? Un triangulito Isocelito ¿No profe? Sí Ya Este puntito Es el P A ver Este puntex Es el P Y este puntex De acá Es tu Q Profe ¿Te piden toda esta vaina? Sí Te piden todo eso ¿Ya? Te piden todo eso No te olvides Que la profundidad De la piscina Era una piscina Creo ¿No? La profundidad De la piscina Es de un metrito Aquí lo voy a poner Un metrito Profe Vamos a hallar Vamos a hallar Este ángulo De aquí Tetita Y acá sería Tetita Y tetita Uy profe Ya está Ya Ya está ¿No? Claro Ya está A ver Hoy estoy muy gordito Se me sale A cada rato Ya a ver Comencemos Profe Si él es uno El opuesto Va a ser uno Multiplicado por La tangente Bueno Opuesto Entre adyacente Profe Y si esto es tangente Y esto es tangente Todo va a ser Dos veces La tangente de teta ¿No? Profe Sí Eso es lo que te están pidiendo Mira Acuérdate Dos veces La tangente de teta Y ahora como vemos La razón trigonométrica Snell No te olvides Decimos aquí Por Snell A ver Índice de refracción Aquí Uno Del aire Índice de refracción Del H2 Solga Cuatro tercios Según el ejercicio A ver Sería Uno por el seno De treinta Uno Multiplicado Por el seno De treinta ¿A qué es igual? A cuatro tercios Mira A cuatro tercios Multiplicado Por el seno De teta Ahí está Ya sale ¿No? Ahí profe Este es un medio El tres pasa acá Sería tres octavios Profe Muy bien ¿Qué cosa es tres octavos? El seno De teta Si el seno De teta Es tres octavos Bueno Esto no te voy a enseñar En trigonometría Ya tú lo puedes calcular ¿Cuánto vale PQ? ¿Ah? A ver Dos por tangente de teta Dos por La tangente de cateto opuesto Entre cateto adyacente El opuesto Sé que es tres Tri Entre ¿Cuánto es El adyacente? Si la hipotenusa es ocho A ver Sesenta y cuatro Menos nueve Cincuenta y cinco ¿No? Sería raíz de cincuenta y cinco Profe Pero esto está en metros Multiplícalo por cien Para que se encuentre ¿En qué? En centímetros ¿Por qué me lo piden En centímetros? A ver ¿Cuánto es Seiscientos Entre Raíz de cincuenta y cinco Ya está Aproximadamente Ochenta ¿Vo no? El valor que se le acerca más Es ochenta centímetros ¿Listo? Ochenta centímetros Listo Ochenta centímetros Profe ¿Y eso ya han hecho? Claro Todo Todo hemos hecho Chicos Ochenta centímetros Dedito La clave La clave La D Espero que todos los que estén observando Y hayan dado el examen de admisión Y les ha tocado esa pregunta Hayan marcado Ochenta ¿No? Porque me imagino que debe ser aleatorio También el Las claves A ver Sigamos Sigamos A lo mejor lo dejo abierto El ochito A ver Ochito Problemita número ocho A ver ¿Qué me dice la número ocho? Un automóvil De mil kilogramos De masa A ver ¿Eso entrará aquí? Sobrado ¿No? Sobrado Tenemos ahí el gráfico A ver Problemita número ocho Acá a ver Problema número ocho Número ocho Ajá Problema número ocho Ahí está Ajá A ver Termino de leer Dice El automóvil de mil kilogramos De masa Sube por una pendiente Con una rapidez constante De cuarenta y ocho kilómetros Por hora Como se muestra en la figura Calcule en kilowatts El La potencia media Que entrega el motor Chicos Si sube a velocidad constante Eso quiere decir Que el cuerpo Se encuentre en equilibrio Así que el motor Va a realizar Una fuerza paralela Al plano inclinado En este caso A ver Vamos a graficar El plano inclinado Así nada más Ya está Y aquí Aquí Al auto Profe una bolita Si una bolita Suficiente Sabemos que El peso Es mg Mg Todavía no voy a reemplazar Nada Aquí Esta componente Del peso Que es la que me interesa Ahorita Es mg Por el seno De teta Teta Es el ángulo De inclinación De este plano Profe Ya está bien Pero la fuerza Que ejerce el motor Para impulsar el auto Y que suba La rapidez constante Va a ser Esta de aquí Chicos Si sube a velocidad constante ¿Cómo tienen que ser ambos? De igual módulo Para que se cancelen Bueno Profe Entonces ya sabemos ¿Cómo sube? Profe Pero también Tenemos su rapidez ¿O no? ¿Cómo calculamos En este caso La potencia media? Va a ser Fuerza por rapidez Profe Pero eso no era Potencia instantánea Claro Pero como sube Rapidez constante Se puede calcular De esa manera Uy Y barrando otra cosa A ver Entonces su potencia Profe Va a ser Fuerza por rapidez Nada más Si Comencemos la operación Entonces La fuerza Es mg Por el seno de teta La masa es mil Mil Por g Bueno No se si 9,81 Bueno Voy a ponerle 9,81 No me dice Pero siempre lo toman Como 9,81 Profe Ahora el seno de teta Si tu tienes la separata Ya El seno de teta Sería h sobre l Y eso es dato 0,087 Mira 0,087 Por La rapidez Es de 48 kilómetros Por hora Por 48 Por 5 Sobre 18 Ya está Mira Por lo tanto Cuanto sale Esa potencia A ver Cuanto me va a salir Cuanto te vale Cuanto te cuesta A ver Como acá tengo el Ya se va ¿No? Sería entonces Más sencillo por aquí 9,81 Por 87 Por 48 Por 5 Entre 18 Ya está Tengo un super valor Ah pero me piden En kilowatts Divídelo entre mil Ya está 11,30 Ahí está 11,3 Bueno 11,3 Ya está Kilowatts 11,3 Kilowatts Ya está Según la separatita Clavecita la A Ahí está Clavecita la A Bien chicos Miren vamos 8 ejercicios Todo alcanzó En la misma pizarrita Espero que alguno De los ejercicios Que hemos colocado Te haya venido Y por supuesto Que lo hayas marcado Correctamente Obviamente De todas maneras Sé que alguno de ustedes De los que está observando No está postulando Si no estás postulando Y deseas Deseas Estar con nosotros Mira Este 16 de agosto Estamos aperturando Los ciclos Semestral intensivo Básico Y escolar Formativo Ya te dije Si crees que estás Preparado O en todo caso Te falta poquito Nada más Te recomiendo El semestral intensivo Si ves que te falta Regular O tienes No sé Recién estás empezando Recién te has animado A postular a la uni Te recomiendo El semestral básico Y ya te mencioné Que con cualquiera De los dos ciclos Te vamos a dar Todas las herramientas Necesarias Toda la experiencia Que tenemos Para que puedas Ingresar Claro Con un solo ciclo Basta No es necesario Que primero estés En el básico Y después estés En el intensivo No De verdad Con el básico Ingresas Con el intensivo Ingresas Profe Con el escolar También Pero también Depende de cada uno De nosotros Es como decir Yo te voy a dar todo Pero tú eres el encargado De formarlo Por favor chicos Recuerda Estudiar Para aprender Ya Esas son Las reglas Que tenemos Para asegurarte ingreso Más que nada Para asegurarte ingreso Ya conoces La excelente Plana docente Que tenemos Incluyéndome Ja Ya, tenemos al profesor César Trucios, a mi colega, el profesor Efer, tenemos a Rudy, tenemos a varios profesores con una amplia experiencia y sobre todo, cuando hemos postulado ingresamos a la primera chicos, eso es lo que te vamos a compartir también. Bueno, terminemos entonces los ejercicios, a ver, terminemos los ejercicios, no sin antes voy a tomar una fotito, claro, voy a tomar una fotito, vamos a tomar una fotex con los dos últimos ejercicios y si pueden enviarnos un este, un par de ejercicios más chicos, por aquí también ya me han enviado, eso de todas maneras lo voy a hacer, sino que no tienen enunciado, no se acuerdan del enunciado, pero bueno, normal, normal, todo apoyo, bienvenido. Se agradece más bien, como les digo, a nuestros queridos alumnos por compartirnos estas preguntitas. Y vamos terminando entonces de una vez, número 9, a ver, número 9 sigue, bueno, sí, número 9, a ver, vamos a darle, aquí con todo, borremos aquí, borremos, borremos. Borremos, 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 y por fin almorcemos, aunque ustedes normal pueden almorzar, ¿no? Vamos a borrar, la academia me va a invitar a un cevichito, un cevichito. Vamos a borrar, vamos a borrar, aquí, ya está. Listo. A ver, número 9, 9. A ver, ¿qué nos dice el ejercicio número 9? Vamos a ver. Dos partículas de masa, a ver, de masas M1, M y 3M, con velocidades tal, uno y allá, uno va para la derecha, otro hacia la izquierda. Perfecto. Vamos a graficarlo entonces. Esto va a ser inicialmente. Los choque, 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 a ver, ahí. El primerito tiene masa M, míralo, míralo, ahí está, masa M. El avanza hacia la derecha, ¿con cuánto? Dice con 10 metros por segundo. Por aquí tenemos 10 metros por segundo. El segundo, que es de masita 3M, ya, 3M, avanza hacia la izquierda. ¿Con cuánto? Negativo creo, ¿no? Sí. Menos 10I, así que sería 10 hacia la izquierda. 10 metros por segundo. Ya, eso es antes de que colisionen. Colisionan frontalmente. Calcule en metros por segundo las velocidades. V1', V2', de las partículas después de la colisión. Que se asume completamente elástica. Coeficiente de restitución, cero. A ver, vamos a poner aquí, luego, luego, a ver, luego, después del choque van a tener diferente velocidad, obviamente. A ver, vamos a asumir que el primero avanza hacia la izquierda. Mira, hacia la izquierda. ¿Con qué rapidez? V1', de masita M. El segundo, ajá, ahí está, para la derecha. ¿Con cuánto? V2', ahí está. Ah, verdad, él era 3M, ¿no? 3M. Bien, listo. Comencemos. Profe, primero que nada, la cantidad de movimiento debe de conservarse. Ya, perfecto. Entonces decimos aquí, primerito, la cantidad de movimiento al inicio tiene que ser igual a la cantidad de movimiento al final. Profe, ¿de quién, ah? Del sistema, obviamente. Aquí, tenemos una cantidad de movimiento de cuánto? A ver, masa por velocidad. Profe, velocidad 10 para la derecha, le pongo 10 nada más. Consideremos, recuerda, para la derecha positivo, para la izquierda negativo. Para no estar trabajando con los vectores unitarios. Acá, igualito, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Más 3M por su velocidad menos 10. Claro que sí. ¿Ves? Menos 10. Ajá. Profe, ahora, sería ahora, mira, este M multiplicado por cuánto, ah? Por menos, V1, V1 prima, V1 prima, menos porque va hacia la izquierda, más 3M multiplicado por V2 prima, que va hacia la derecha, positivas. Profe, la M se va a la, sí, se cancela la M, se cancela la M. ¿Y qué te está quedando? A ver, 10 menos 30 menos 20. Menos 20, igual a cuánto? A menos V1 prima, más 3V2 prima. Listo. Profe, ya me mi ecuación. Cuando es elástico, mira, la energía cinética se conserva, el coeficiente de restitución es 1, y la cantidad de movimiento en cualquier tipo de choque se va a conservar. Obviamente, no vamos a trabajar con las cinéticas, así que nos conviene, que nos conviene, a ver, coeficiente de restitución, un hito. ¿Cómo se calculaba esto? A ver, rapidez relativa, claro, bueno, quiero el módulo nada más. Después de choque, o sea, de alejamiento, profe, de alejamiento, ¿cómo agarramos ahora el alejamiento? Comienza con él. ¿Por qué? Porque va para la derecha, pues. V2 menos, ¿menos quién, ah? Menos él. Pero es negativo, pues, porque va hacia la izquierda. V1. Ah, me olvidé la prima, ahí está. Entre velocidad relativa de acercamiento. Profe, ¿con cuál empiezo? El que va para la derecha, 10. Menos, ¿menos cuánto? El que va para la izquierda. Profe, una consulta, mira. Sí, yo sé que ya estás pensando en ello. ¿Qué hubiera pasado si los dos van en la misma dirección? Ah, si los dos van en la misma dirección, se escoge primero al mayor. ¿Está bien? Para no estar colocando valor absoluto, tú eres inteligente. Ya, profe, esto es 20. Pásalo aquí. ¿Qué te está quedando entonces? 20 igual a cuánto, ah? A la suma, ¿no? V1' más V2'. Uy, ¿qué pasó? V2', ahí está. Ahora sí. Si yo sumo estas dos cantidades, profe, 20 menos 20 se va, te queda 0. A ver. 0, ¿no? Al sumar. Al sumar. ¿Igual a qué? Profe, se va el V1'. Prima. 4 veces V2'. Ya tengo entonces V2', ¿no? V2', profe, va a ser Serapio. Ya, ahora ojo, ah. Si L0, ¿cuánto vale V1? Tiene que salirme 20. Profe, y si lo reemplazo acá, perdón, y si lo reemplazo aquí, profe, también me sal... Ah, sí, 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 sal. Ya está. V1, entonces, V1, mira. Será 20. Pero yo no quiero esa expresión. Yo quiero su expresión vectorial. Allá. Por lo tonto. A ver. ¿Cuánto sale V1''? V1'', 20. A ver, pero este V1', uh, mira, se va hacia la izquierda, así que es menos. Menos 20i. Genial. Metros por segundo. Y el V2', ¿cuál es mi clavecita? Bebecita. A ver, oh, se cayó, ya está. Bebecita. Listo. V. Ya está, chicos. Último ejercicio. Último ejercicio. Ajá. Último ejercicio. Chicos, si a ustedes ha venido... Ah, ya verán, ¿no? Más Gildemaro. A ver, ¿dónde está? Ya, a ver. Pueden enviar, por ejemplo, a este número. Si tienen alguna consulta adicional, ¿no? O sea, me refiero a algún problemita más. ¿Ya? Esos 10, este... Nos los han compartido. Tenemos... Yo tengo uno más, nada más. Porque hay uno de geometría analítica. No sé si les habrá venido a ustedes. Pero es para ya la ecuación de la recta. Y sí, está sencillo. ¿Para qué? Está sencillo. Si quieren, también lo pongo. La que me dijeron que ha venido. Sino que ya no me alcanzaba el tiempo para tipearlo, ¿no? Ya no me alcanzaba el tiempo para tipearlo. Bien, a ver. Comencemos entonces de una vez. Terminemos el problemita 10. Dice, calcule aproximadamente en metros por segundo al cuadrado la aceleración con que se mueven por la superficie inclinada dos cuerpos de masas. M1, 3 kilogramos. Y M2, 2 kilogramos. Ya. A ver. Problemita número 10. Problemita número 10. Problema número 10. A ver. Ahora sí, para almorzar, ¿no? Ajá. Y después de eso, a seguir. Tengo el ángulo de inclinación. Así, ¿no? 53 grados. Perfecto. Ahí está. 53 graditos. Y grafiquemos a los bloquecitos. Bloqueciño. Bloqueciño. A ver aquí. Aquí. Ajá. Ya está. Ahora sí. El primero tiene 3, el segundo tiene 2 kilogramos. 3 kilogramos, 2 kilogramos. Ya. ¿Qué más me dice el ejercicio? A ver. Que están unidos por una varilla rígida. Ah, verdad. Esta es una varilla, no es tensión, chicos. Así que es parte del sistema de ellos. Por eso, este conjunto se mueve con una sola aceleración. ¿Ya? Una sola aceleración. Lo que es vicente es de fricción entre las masas M1 y M2 con la superficie inclinada, 0,1 y 0,2 respectivamente. La superficie inclinada forma 53 grados con la... Ah, con la vertical. Ojo, ve. Ojo. O sea, este ángulo no es 53. Tampoco quiero trazar allá, así que lo voy a trazar por acá. El 53 es este ángulo X de acá, chicos, ve. 53. Quiere decir que el de aquí es de 37. Ya está. 37. Ah, mira, qué interesante, ¿eh? Uno que se encuentra con la presión dando su examen, B53 lo está desarrollando con 53. Excelente jugada de la uni. A ver. Acá, chicos. Rápidamente. Comenzamos. Plim. Aunque... Bueno, ya ustedes ya saben hacer esto. Ahí, mira. Esto, por ejemplo, ¿cuánto vale? MG, que es 3 veces G, ¿no? Multiplicado por el seno de 37, que es 3 quintos. Ya. Ahí lo dejo. Esta componente del peso, también igualito. Ahí. Esta sería 2 veces el valor de G, si no queda flojera escribir 9,81, multiplicado por el seno de 37, que es 3 quintos, ¿no? Que es 3 quintos. Ya. Chévere está ahí. Profe, la de aquí es 4 quintos, el coseno, sí. Pero esa se va a igualar con quién? Con la fuerza normal. Y yo necesito la fuerza normal para calcular esta fuerza de rozamiento. Ahí está. Esta fricción será de cuánto? A ver. Coeficiente de rozamiento para el primero era 0,1 o 0,2? 0,1, ¿no? Sí. Está bien. Este es el 1. Sí, ya está. 0,1 multiplicado por cuánto? Por 3G por 4 quintos. ¿Está bien? Y esta fuerza de fricción, esta fuerza de fricción va a ser 0,2 por 2G por 4 quintos. Ajá. Y listo. Apliquemos dinámica para terminar el ejercicio. Recuerda que el sistema se mueve con la misma aceleración. Allí vemos entonces la fuerza resultante. Decimos, la fuerza resultante será a favor del movimiento. Si sumo 3G con 2G por 3 quintos, sabemos que eso es 5 veces G, que es 9 coma... El G se va a ir, ¿no? Uuuuuh, qué chévere. Ah, no. No se va a ir. Lo voy a poner. 9,81. Multiplicado por 3 quintos. Caballero nomás. Menos. Ya, profe. Ahora acá. ¿Puedo factorizar el 4 quintos, no? Claro que sí. 0,3, 0,4, 0,7. 0,7 por G, que es 9,81 multiplicado por 4 quintos. ¿Esto a qué es igual? A la masa total de mi sistema, que es 5, multiplicado por la aceleración. Por lo tanto, mi aceleración, ¿cuánto sale? 4,79 metros por segundo al cuadradito. La clavecita según la separatita, la C de cevichito. La C de cevichito. Ya está. ¿Listo, chicos? Listo. Como les digo, espero que tengan éxitos en este examen que se ha tomado el día de hoy en la uni. Mi alma mater. Por supuesto. ¿Uy? Ya, chicos. Entonces, este... Ah, verdad. Les iba a compartir una más, creo, ¿no? Por aquí me habían dicho. A ver, ¿dónde estabas? Aquí está. Ya, aquí veo una de geometría analítica. Y una de... Sí, sí. Bueno, es que mira, a ver. En este problemita de acá, ¿ya? Rapidito nomás. Tenemos aquí... Así. No sé si a ustedes le habrá venido esta, como les digo. Yo en realidad no sé nada. Algo así. Este puntito de aquí es 0, no, perdón, 2,0 sería. 2,0. Sí, 2,0. 2,0, que es el puntito R. Y el puntito P me dice, así, mira. Así. Chin, 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 chin. Este es el puntito P. Te piden calcular la ecuación de la recta que pasa por P y R. Sí. Tienes este dato. Que el radio vector de P mide 5. Así. Pero mírenme. 7 es 2. Aquí es 2. 2, 4, ¿no? Esto es 3. Entonces ya tengo las coordenadas de P. Las coordenadas de P es 4,3. Profe, entonces ya fue. Porque tengo dos puntos, podemos hallar la ecuación de la recta. ¿Sí? Eso te lo dejo así. La ecuación de la recta te piden y está súper sencillo. Último ejercicio. Último ejercicio. A ver, mira. Por aquí me dice lo siguiente. A ver, esta sí está de física. Está bonita. Está rápida también. Pero claro. Espero que no caigan, ¿ah? Tiene trampita este problema. Tiene una trampita. Mira. Por aquí. Te piden calcular esta rapidez X. Si la de acá es de, ¿cuánto dice? 10 metros por segundo. ¿Ya? Con la condición de que ambas tengan, mira. El mismo alcance horizontal. ¿Profe de eso nomás? Claro, hay un datito más. Mientras que esta alturita es HMH. La de aquí es 4H. A ver, chicos. La de aquí es 4H. Mándenme su respuesta, por favor. Mándenme su respuestita. Mándenme su respuestita. Por hoy hay otra de Snell, pero sí está sencilla. A ver. A ver. A ver, chicos. Los espero. Muy bien, Roger. Excelente, ¿ah? Muy bien. Ah, no. ¿200? No, menos sale. A ver las claves. Ah, no, no. Menos, menos, hijo. Menos. Seguro has querido exponer 20. A ver, rápidamente. Profe. Si esto yo lo igualo. O mejor dicho. Mira, 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 mira. Mira. Si este 4H lo igualamos al famosísimo GT cuadrado sobre 2, y él también lo igualo a GT cuadrado sobre 2, al ojo nos damos cuenta que la relación de tiempos va a ser de 1 a 2, ¿no? Estamos bien, ¿sí? O sea, él se va a demorar un tiempo T, y él se va a demorar más, obviamente. Bueno, un tiempo 2T. Ah, ya, profe. Pero como tienen el mismo alcance horizontal que decimos, el alcance horizontal del primero es VX por T, y para el segundo es 10 por 2T. O sea, 20. Ya está, ¿ves? 20 metros por segundo. Bueno, esas son las que me han compartido. Me compartieron una más, pero era para hacer Snell nada más, y ahí hice un ejercicio con Snell. Bueno, de todas maneras, espero te haya gustado este seminario de la solución de los problemas de examen de admisión de la UNI. Espero que tengas muchísimos éxitos. Vamos, ya, más tarde ya salen los resultados, y ahí vamos a estar también con nuestros cachimbos. Y, si te faltó poquito, vamos, anímate y confía, ¿no? Este, a estar con nosotros. Puedes unirte en el semestral intensivo. Si recién te estás animando a postular en la UNI, estamos con el semestral básico. Y, si estás en colegio y todavía eres guaguito, escolar formativo. Bueno, en cualquiera de los ciclos, chicos, te aseguro que vas a ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería Alma Mater de todos los profesores que estamos aquí en UNICEF. Bien, no me queda más que decirte que a los que han postulado éxitos, como les digo, jamás se desanimen, sigan por sus sueños y estudien para aprender, no para dar un examen o aprobar. Ahora, si me sigues eso, te aseguro que te va a ir muy bien dentro de la universidad. Y vas a ser un excelente profesional, que es lo que necesitamos, ¿no? Ya estás viendo el tiempo que estamos viviendo, así que estudia, estudia bastante, por favor. Más bien, un fuerte abrazo y nos estamos viendo para otra oportunidad, chicos. Cuídense, cuídense mucho. ¡Chiquilín! ¿Qué tal, chiquilín? Aquí estamos, bienvenido. Y vos, déjame el cabello largo así como el tuyo. Bien, chicos, ahora sí. Nos vemos, vamos a almorzar, ahora sí. Vamos a comer un cevichito. Nos estamos viendo, chicos. Cuídense. A ver, vamos a terminar esto. ¡Gracias! A ver. Gracias.